Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro lunes de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Gracias a Dios que podemos continuar. Hoy vamos a continuar, quiero decir, con la segunda parte del tema La Tsunamita, el liceo y la Tsunamita. Como habíamos comentado la semana pasada, hoy vamos a estar dividiendo este estudio en tres partes. Y esta noche vamos a ver un tema muy, pues es muy bonito por supuesto, pero también creo que muy confrontador. Y como les decía la semana pasada, hoy no solo el Señor nos quiere hablar a nosotros, ¿verdad? Que somos las ovejas, etcétera, sino también pues al liderazgo, al pastorado. Así que pues con la ayuda del Espíritu Santo espero poder transmitir el mensaje que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Si tú eres curioso, ve a ver mi filtro en Instagram, ando muy playero y salgo hasta como de lentes. Nunca he recibido un comentario en el Instagram de que, ay, mis filtros, etcétera. La verdad que no tomo con seriedad la predicación de la palabra o la enseñanza. Entonces eso me da mucho gusto porque entonces eso quiere decir que no son legalistas, ni religiosos. Pero se ve muy padre y pues es muy bonito terminar el día con la palabra del Señor. A mí me encanta terminarlo enseñando, aprendiendo también por supuesto, y no solo los lunes, ¿no? Cada vez que se pueda. Pero pues también no veo por qué no ponerle un toque divertido. Así que si ya me viste en el Instagram y mi filtro no te tropieza, ponme un dedito arriba. Pues bueno, una vez más, bienvenidos a todos en Instagram, en Facebook. Ya veo que ya están conectando, muy puntuales, gracias a Dios. Y pues vamos a orar, vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Tú, cada vez que tenemos un estudio, Señor, cada vez que nos hablas, cada vez que escudriñamos tu palabra, pues nos sorprendes. Es tan maravilloso poder entender que con la práctica continua de la meditación de tu palabra, del escudriñar las escrituras, Señor, cada vez se nos hace más conocida tu voz, si se me permite el término decirlo así, ¿verdad? Es tan claro poder escuchar tu voz y lo que no tienes que decir. Y a mí me emociona, Padre, porque las voces del mundo son muy fuertes, la voz de nuestra propia carne es inmensamente fuerte, pero pues tu voz, Señor, sabiendo escucharla, buscándola de todo corazón, pues se vuelve por sobre todas las voces. Así que estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque tú nos instruyes. Y no importa si el reino de las tinieblas quiere estorbar nuestra obra, para aquello que tú nos has mandado a hacer, Señor, y que hacemos con todo el corazón, como la predicación del Evangelio, el estudiar, el discipularnos, el conectarnos incluso, el tener nuestros tiempos de oración o de lectura individual. Te damos gracias, Señor, porque a pesar del día, de las circunstancias, Dios, tú siempre has puesto los medios, ¿verdad?, para que estemos en tu presencia. Así que pedimos que seas tu Espíritu Santo quien nos guíe en este estudio y que nos haga comprender y sobre todas las cosas guarden en el fondo de nuestra alma esto que el Señor Jesús tiene que hablarnos. En el nombre de tu Hijo Poderoso, te damos gracias. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra lectura bíblica, vamos a ir al segundo libro de los Reyes, como hemos estado haciendo. Ahora vamos al, bueno, seguimos en el capítulo 4, por supuesto. Acuérdense que vamos a ver y dividir el Liceo y la Tsunamita en tres partes. Hoy vamos a estar estudiando la segunda, que es muy bonita, es muy padre. Y pues bueno, vamos a leer desde el versículo 11 del segundo libro de los Reyes. En el capítulo 4 dice así, Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Obviamente estamos hablando de Liceo, ¿verdad? Ya todos sabemos que es Liceo. Entonces dijo Giesi, su criado, sale a la escena el criado o siervo de Liceo. Llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, He aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, Varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ahora, versículo 17, Más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente y el tiempo que Liceo le había dicho. Y vamos a dejar hasta aquí. Ahora sí, como que, bueno, la semana pasada abarcamos toda la gran cantidad de versículos que hablan acerca de Liceo y la Tsunamita. Pero bueno, ahorita nada más vamos a enfocarnos desde el versículo 11 al 17. Es decir, y bueno, vamos a empezar por parte. Dice, y aconteció un día, vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ya era una costumbre, ¿verdad? De Liceo y de Giesi, porque ya encontramos a su siervo, ¿verdad? A su criado. Ya nos da a la palabra de Dios una luz muchísimo más resplandeciente de entender que Liceo no estaba solo. Híjole, ojalá que el Espíritu Santo me permita usar las palabras adecuadas para poder entender todo lo que vamos a platicar. Y que además el Señor incline, de alguna manera que solo el Señor sabe, los corazones de las personas que necesiten escuchar este mensaje. Si nosotros estamos aquí es porque también lo tenemos que escuchar y aprender y compartir. Pero si alguien que no ha sido, o que nunca ha estado en este estudio y de pronto ahorita lo ve o lo ve después en el YouTube, y si es un líder, un pastor, pues sobre todo estaría padrísimo que lo escuchara, ¿verdad? Ahora, con esto no quiero decir que le vamos a tirar a los pastores, no, pero, bueno, sí. A ver si no me distraen demasiado mi filtro, pero... Viendolo bien, ya voy a pensar en ponerme lentes. Vayan al Instagram para que me den su opinión, del 1 al 10, si uso o no uso lentes. Ay, bueno, pues Liceo, ¿verdad? Ya había agarrado como confianza ahora sí con la Tsunamita, ya le habían hecho su cambuche, como dice mi esposa, ¿verdad? Su ranchita. Entonces, ya él ya llegaba y dormía. Recordemos que, como vimos en el episodio anterior, pues los viajes entre el Monte Carmelo y Jerreel, pues eran frecuentes de Liceo, ¿verdad? Cuando iba a ministrar, cuando iba a predicar, cuando iba, obviamente, sirviendo al Señor, pues eran grandes distancias, o sea, no era así como que tan fácil. Y bueno, él ya había tenido, ya había pasado tiempo, porque dice la Palabra de Dios que un día vino, ya hablando como una cotidianeidad, ¿verdad? Y bueno, pasó una vez más por ahí en aquel aposento y allí durmió. No, él ya sabía, obviamente, que tenía un lugar para descansar, para pasar la noche. Y dice el versículo 12, Y entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Aquí, pues, es que eso parece en versículos que, pues, nada más se nos están dando como la introducción de una historia, pero fíjense qué cosa tan interesante. Obviamente había pasado tiempo, obviamente nos dimos cuenta que al inicio Eliseo era quien posaba, ¿verdad?, en la casa de la Tsunamita y de su esposo, en este cuarto que ellos habían construido especialmente para él. Y recuerdan, el mobiliario, pues, era una cama, una silla, una mesa, una lámpara, ¿verdad?, para que él pudiera estudiar. Dice el versículo 10, Había allí una cama, mesa, silla y un candelero para cuando él viniese a nosotros, se quede en él. Entonces, pues, obviamente pasó tiempo. No nos dice la palabra del Señor cómo es que Eliseo y Giesi se encuentran, cómo él empieza a servir a Eliseo, o cómo Eliseo se hace de un criado, de un siervo, pero, pues, obviamente nos dice la palabra de Dios en el versículo 11 que él llegó, y si él llegó, pues, llegó evidentemente a Giesi, quien es con quien habla en el siguiente versículo. Y, evidentemente, pues, la casita o el cuarto, lo que habían destinado para Eliseo, pues, bueno, ya requería, además de una cama, pues, quizá otra, ¿verdad?, quizá la mesa era suficiente, pero se necesitaba ya también otra silla. ¿Por qué? Porque, pues, él ya estaba bien pegado, ¿verdad?, con su maestro. Y Giesi, siendo su criado, pues, obviamente también él le tenía en alta estima y en mucha consideración. Y ojalá, repito, que vayamos entendiendo lo que aquí nos muestra el Señor. Y entonces Giesi, su criado, dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, He aquí tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué cosa tan curiosa? Porque Eliseo, con la confianza que evidentemente ya tenía a la Tsunamita, él bien pudo haberle, pues, casi, casi gritado, ¿verdad?, ¡Pancha, ven! O algo así, ¿no? Jacinta, ven, Feldezpata, puedes venir un momento, pero no, él le pide a su criado, a Giesi, que haga esa labor, tanto que la llame, y bueno, la Tsunamita viene delante de ellos, ¿verdad? Y algo bien curioso, que hasta ortográficamente se ve curioso, valga la redundancia, en el versículo 13 dice, dijo él entonces a Giesi, dos puntos porque va a citar lo que dijo Eliseo a Giesi. Dile dos puntos y seguido, porque va a citar lo que Eliseo le quiere decir a la Tsunamita a través de Giesi, ¿verdad? Que que enredo, pero yo no sé si ustedes habían visto dos puntos separados solamente por una palabra. Dijo entonces él a Giesi, dile, he aquí, bla, 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 ¿verdad? No entiendo por qué, o bueno, no entendía por qué, este, Eliseo, ya con la Tsunamita delante de él, no fue Eliseo mismo quien le preguntó a la Tsunamita, oye, pues ha sido súper buena onda, ¿qué quieres que haga por ti? Sino que le dice, en la habitación estando Eliseo, Giesi, la Tsunamita, dile a la Tsunamita, tal y tal cosa, y entonces Giesi le pregunta tal y tal cosa, a la Tsunamita, ay, perdón, es que hay un mosquito que casi me asesina, por aquí anda, bueno, perdón, y yo me quedaba meditando, y yo decía, ¿por qué él no le dijo de inmediato o directamente, verdad? se me figuró como cuando dos personas, dos papás están enojados y está el hijo en medio, y dile a tu mamá, estándolo, a lo mejor en la misma mesa sentados, en la misma habitación, dile a tu mamá X cosa, ¿no? Y el hijo, mamá dice mi papá que no sé qué, y la mamá, ah, sí, pues dile a tu padre que X, X cosa, papá dice mi mamá que tal, ¿no? estando en la misma mesa, algo así se me hizo, porque estaban los tres en la habitación, estaban los tres, y nada le costaba por ejemplo a Eliseo dirigirse directamente a la Tsunamita, entonces sí es algo como muy curioso, pero meditando en la palabra de Dios, considerando la descripción de Giesi en el versículo 12, cuando dice, entonces dijo Giesi, su criado nos da eso una idea muy clara de lo que estaba haciendo Eliseo, no solamente con la Tsunamita, sino también con Giesi, cuando le pide que vaya delante de ella, pues evidentemente Eliseo era pues la autoridad de Giesi, y le pide el favor, ¿verdad? Pero cuando ya llega aquí, Eliseo lo que hace es darle pie a Giesi para que él pueda aprender del ejemplo de Eliseo, ¿verdad? Cómo dirigirse a una persona, lo instruye, de qué manera tiene que preguntar, en este caso a la Tsunamita, y quiero ponerlo en un contexto mucho más claro, quizá más actual o más vívido en cuanto a nuestra vida congregacional, es como si el pastor en algún momento tuviera pues algún discípulo que él esté preparando, que él esté disipulando, que él esté edificando, que esté construyendo quizá como un predicador, quizá como un ministro de alabanza, quizá como un ministro de alguna otra área de nuestra congregación, ¿verdad? Y es como si nos enseñaran, vamos a poner un ejemplo muy claro, es como si el pastor le dijera a algunos de sus discípulos, bueno, vas ahora a estar delante de la iglesia y vas a recordarles, ¿verdad? a través de un devocional, la bendición, la importancia, este, de la ofrenda, ¿verdad? o del diezmo, etcétera, ¿verdad? Entonces, normalmente alguien que está siendo disipulado, repito, vamos a suponer por tu pastor en este, en este caso, pues nunca va y le dice, oye, pues es que ya tienes tiempo disipulándote conmigo, no sé qué, a lo mejor nunca hemos tocado el, el tema de los diezmos de las ofrendas, pero ve y lánzate, ¿no? y pídelo. Eso sería como un error, ¿no? Más bien, yo recuerdo las primeras veces que a mí me tocaba el devocional, de las ofrendas, o que a mí me tocaba dirigirme a la congregación para X o Y razón, nunca hubo un, ve cómo le haces, ¿no? Siempre el pastor, en su momento uno, en su momento otro, los líderes, por supuesto, me aconsejaban, me decían, qué en mi devocional debería de contener, cuál era el objetivo, de qué manera tendría que pedirlo, algunos, pues bueno, muy, muy estrictos en, en el sentido en cómo te ponías frente a la congregación, no te puedes salir detrás del púlpito, porque no estás predicando, no eres pastor, no eres, bueno, me decían muchísimas cosas, ¿verdad? Algunos me dijeron, ¿sabes qué? Pues es un recordatorio, tienes que, que mostrar a la iglesia la importancia, pues del diezmar, del ofrendar, de que es algo bíblico, tienes que, algunos otros me decían, tienes que, expresarte de tal manera que la gente sepa que es más un privilegio, que una obligación, y que hacerlo a regañadientes, sino de la bendición, la alegría que nos debería a nosotros de dar, pues estirar la mano, no solo en la iglesia, sino en todos lados, y hace una alegoría, etcétera, etcétera, siempre con fundamentos en la Biblia, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que Eliseo estaba haciendo exactamente lo mismo con Giesi, era su criado, era su siervo, él así como había recibido una instrucción preponderante así de Elías, y sobre todo con el ejemplo, pues también Giesi la estaba recibiendo de Eliseo, y Eliseo estaba dispuesto a dársela, ¿verdad? No era nada más de que yo soy el profeta del Señor, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el encargado de mi congregación, yo no me dirijo a las ovejas, pongo a alguien a que lo haga y como pueda, di esto y esto y esto, porque para mí, no, yo solamente predico, yo no voy a pedir ofrendas, yo no voy a dar anuncios, ¿verdad? A mí el Señor me habló su palabra y en 50 minutos o 60 minutos de predicación es lo único que voy a hacer, los demás que se encarguen de pedir la ofrenda o de dar un anuncio o hacer una invitación a algún evento, yo soy el apóstol, el pastor, el ungido del Señor y yo no me meto en eso, no, nosotros estamos viendo a Eliseo como con tanto amor y por supuesto habiendo dado ejemplo de muchas seguramente, noches y días que había pasado en ese aposento cuando se conocen, él siempre siguió el ejemplo de Eliseo, pero esto se pone muy interesante un poquito más adelante y por ahí lo vamos a analizar para que nosotros podamos ver cuál es el sustento de que Eliseo estaba llevando a Giesi a comportarse de la misma manera que él, enseñando a su siervo, enseñando a su criado cómo tratar a las personas, cómo dedicarse a ellas, cómo tenerles cuidado que ahorita lo vamos a tocar porque el pastor con mil ovejas ya no es pastor, más bien parece ganadero, o sea de lo que menos se preocupa es de las ovejas, pero eso sí, entre más allá mejor, ¡Auch! Pon conmigo ahí, ¡Hashtag! Bueno, y entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta Tsunamita y cuando él la llamó vino ella delante de él, versículo 13, dice, dijo él entonces a Giesi, dile, Eaquito has estado solicita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, ¿qué cosa tan interesante? Bueno, pues Giesi ya le está diciendo, ¿verdad? a la Tsunamita, aunque es una forma muy curiosa, y aunque no pretendo ser un experto, por supuesto, de literatura extra bíblica, y mucho menos hebraica, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo de, si pudiéramos considerarlo como un, una evidencia también extra bíblica que apoya el estudio literario de las culturas antiguas, en este caso del pueblo hebreo, ¿cómo había, por ejemplo, el intercambio de personas? Es decir, Giesi pudo haber hablado en primera persona, pudo haber hablado en tercera persona, la Biblia nos pone un dos puntos y seguido, porque va a citar lo que dice el liceo, ¿verdad? Con Giesi, a través de Giesi, perdón, pero cuando lo leemos, no pareciera que es Giesi quien está hablando, sino el liceo, pues está hablando en primera persona, es decir, Giesi no le dijo, oye, te has portado bien buena onda con nosotros, entonces, mi maestro, el liceo, quiere preguntarte, ¿qué necesitas? ¿Quieres que hable con el presidente? ¿Quieres que hable con el gobernador? ¿Quieres que hable con el de Hacienda? ¿Quieres que hable con el jefe de tu colonia? ¿Qué necesitas? ¿Verdad? ¿Qué favor? Pero como que hablando el nombre del liceo, pero no, si nos damos cuenta, esta es una de las evidencias de que el texto es verdaderamente, en el original hebreo, puesto que cumple con los requisitos literarios extra bíblicos, escúchenlo bien, de la forma en la que se redactaba antes los textos, porque dice, dile, y entonces, repito, él tendría que citarse, citar a el liceo, lo que el liceo le había pedido a Giesi que dijera, espero no estarlos haciendo pelotas, pero no, habla, el que habla es Giesi, porque Giesi es el que le está diciendo, pero lo que leemos es como si lo dijera, ¿a quién? El liceo, he aquí tú has sido solicita por nosotros, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quién lo iba a hacer? Giesi o el liceo? Ah, bueno, entonces Giesi lo debió haber dicho, ¿qué quieres que el liceo haga por ti? ¿Qué quieres que mi maestro haga por ti? ¿Qué quieres que este vago haga por ti? ¿Verdad? Necesitas que hable el vago, el maestro o el discípulo o quien por ti, al rey o el general del ejército, si se dan cuenta, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, ojo aquí, ya lo habíamos comentado el episodio anterior, pero sí me gustaría tocarlo un poquito, como la Tsunamita, pues como vimos, era una mujer, pues de amplios recursos, tenía un esposo que igual a lo mejor no era tan entregado al señor, pero que ella luchaba pues por que conociera la voluntad de Dios y que igual le sirviera, ¿verdad? Le animaba, lo incluía en los planes que su corazón le dictaba inclinados por la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ella pues como leímos hace rato, pues no tenía familia, sin embargo estaba siempre atenta a qué más podía o de qué forma podía seguir sirviendo a el liceo, y en este caso también a Giesi, ¿verdad? sabía que venían de parte de Dios, ella quería servirles y servirles una vez más, y si había terminado de servirles de esa manera, pues también seguía pensando de qué otra forma, repito, no sé, es lógico pensar que entonces ya no habría una cama sino ahora dos, que ya no habría una silla sino ahora dos, que quizás si la mesa era pequeña, pues a lo mejor ahora era una más grande, etcétera, ella seguía al pendiente y vivía feliz sirviendo al señor, vivía feliz sirviendo al profeta de Dios, ¿verdad? ella era feliz construyendo, modificando los muebles, incluyéndolo, recibiéndolo cada vez que en sus viajes hacia el Monte Carmelo y Jerreel, etcétera, etcétera, ella no vivía una vida amargada, no vivía una vida triste, no vivía una vida lamentándose por su situación, no vivía una vida atada a algo que no le traía el gozo del señor, sino que todo lo contrario se le quitaba, y tan es así que obviamente Eliseo nos da aquí también una luz impresionante como él pudo haber hecho algo delante del rey, delante del general del ejército y si conocía al rey y al general del ejército pues conocía a muchísima gente, él había ya hallado gracia, la Biblia no nos muestra cómo se conocieron con el rey, cómo se conoció exactamente con el general del ejército, si hubo alguna predicación, que lo más seguro es que sí, si él hizo algo por ellos, el chiste es que Eliseo los tenía en la bolsa, ¿qué quieres que haga por ti? por la forma en la que nos has atendido, yo quiero devolverte el favor, ¿verdad? ¿qué quieres que haga por ti? ¿quieres que hable con el presidente, con el gobernador, con la policía, como les decía hace un momento? él tenía y había hallado gracia de parte del señor, delante, no de los de baja condición, porque la palabra dice que cuando alguien es solícito en lo que hace, se solícito en su trabajo, dice la palabra de Dios que estaremos delante de los reyes, y no delante de los de baja condición, y esto de baja condición no está siendo una excepción de personas, sino está categorizando, porque evidentemente hay gente que son reyes, y no forzosamente por títulos nobiliarios o por economía, sino que son grandes delante de los ojos de Dios, aun cuando pueden ser humildes, aun cuando pueden habitar en un hogar humilde, pueden ser, dice la palabra de Dios, ¿verdad? que aquel que se quiera ser grande, sea el servidor de todos, palabras de Jesucristo, y no solo palabras, hechos de Jesucristo, y los de baja condición, no son todos los que tienen imperios, no son todos los que, perdón, no son todos los que, no tienen absolutamente nada, sino aquellos que igual pueden tener riquezas, imperios, pero no tienen al hijo de Dios, son soberbios, son prepotentes, podrán tener yates, podrán tener lujos, casas, coches, aviones, ellos dirán muchas mujeres, o muchos hombres, muchas joyas, carteras llenas, cuentas bancarias por todo el mundo, pero no tienen a Jesucristo, su condición viene a ser basura, ¿verdad? Según la palabra de Dios, entonces dice el Señor, en el Nuevo Testamento, que si eres solicito en tu trabajo, delante de los reyes estarás, delante de las personas importantes, aquellas en las que Dios te da gracia, y no delante de los de baja condición, es decir, vas a prosperar de acuerdo a la voluntad de Dios, y así había pasado con la Tsunamita, entonces Eliseo, evidentemente conocía a todas estas personas, pero ¿qué le contesta a ella? Yo habito en medio de mi pueblo, y aquí viene algo que es bien importante, lo que tenía Eliseo, y lo que tenía la Tsunamita, era una vida común, era una vida que tenían en común, el amor por el Señor, el habitar en medio, de todos los que eran creyentes del Señor, de todos los que servían a Dios, el deleite de Eliseo, nos queda muy claro, pues era un profeta del Señor, pero a veces no lo vemos así, con personas como la Tsunamita, que era verdaderamente próspera, con gran riqueza, autoridad, pero también con un corazón tan hermoso, que lo que anhelaba era congregarse, ¿verdad? Estar delante de las personas, que amaban al Señor, como lo hacía también Eliseo, como lo hacía Elías, y como lo hacía todas las personas, ella no necesitaba hablar con el gobernador, el presidente, el jefe del ejército, el jefe de la policía, con la gente más poderosa, los más ricos, no, ella lo único que quería, y lo que la mantenía con contentamiento, y la mantenía completamente feliz, era habitar en medio de su pueblo, en medio de su pueblo, para aquellos que la congregación les aburre, que no son entusiastas al ir, que dicen, bueno, y sí, mañana no, y a ver quién sabe, y quién sabe quién predique, y esto, lo otro, yo siempre lo he, lo he dicho, porque saben que soy muy claro, es verdad que muchas personas no nos gusta, a lo mejor la manera en la que comparten la palabra de Dios, pero lo que hacen es justamente eso, compartir la palabra de Dios, y dice Dios mismo a través del profeta Isaías, que él manda su palabra, para hacer todo lo que el señor, había ordenado que hiciera, y que no volvería a él vacía, había hecho ya su voluntad, entonces, a veces cometemos uno de los errores más serios, en la congregación, que es justamente, ir, cada vez que me gusta solamente el predicador, o cada vez que, pues no me da flojera, o si no tengo otra cosa mejor que hacer, entonces si voy, y que diferentes somos los cristianos ahora, comparados con la Tsunamita, porque ella tenía, no necesitaba absolutamente nada, aun cuando Eliseo le ofreció lo más importante, lo más poderoso, o quizá lo de mayor renombre, ella lo que quería era congregarse, ella estaba feliz en medio del pueblo, en medio de todos los que alababan al unísono al señor, en medio de todos aquellos que hablan de Dios, que hablan de la Biblia, que hablan de Jesús como, como lo que verdaderamente es, nuestro más grande amor, ellos, la Tsunamita estaba feliz, ¿verdad? dice aquí, yo habito, ¿en qué respuesta? ¿Quieres que hable con la gente más poderosa? dice, no, yo habito en medio de mi pueblo, y en medio de ese pueblo, como dice la palabra de Dios, es donde habitaba Jesús mismo, Dios habita en medio de las alabanzas, ¿de qué? de su pueblo, eso era suficiente, y él le dijo, versículo 14, ¿qué pues haremos para ella? y Giesi respondió, he aquí, ella no tiene hijo, y su marido es viejo, vean qué cosa tan impresionante, vamos a notar, que cuando ella dijo, en el versículo 13, yo habito en medio de mi pueblo, la conversación de, esa conversación, en ese momento había concluido, ahorita vamos a ver por qué, pero aquí hay algo bien interesante, hay pastores, hay líderes, que reciben tantas bendiciones, de sus ovejas, o de las personas a las que están lidereando, que, se sienten quizá, pensándolo de una forma pues así, quizá muy inocente, a lo mejor se sienten muy abrumados, porque saben que Dios les está bendiciendo, a través de estas personas, ¿verdad? ya sean pastores, sean líderes, y no digo que dejen de ser agradecidos, o sea que digan, oye pues este, pues muchas gracias, ¿verdad? que Dios te multiplique, que Dios te bendiga, etcétera, pero la verdad es que, pues ahí no pasa, o sea, yo no quiero decir que nunca, porque mentiría por supuesto, pero conozco pastores, conozco líderes, que tienen como ovejas, o en su ministerio, aquellas personas que están lidereando, que tienen el corazón de la Tsunamita, que los bendicen, y los bendicen, y les apoyan, y les ayudan, y ellos por supuesto que les dan las gracias, y no estoy diciendo que no sean sinceros, pero, como te dije en un inicio, este mensaje nos confronta, porque, ni nosotros somos como la Tsunamita, y muchas veces el pastorado, el liderazgo, tampoco es como Eliseo, no queremos nosotros, tener el corazón, dispuesto a, a rendir, todo lo que tenemos, en beneficio de los hombres, y las mujeres del Señor, en el buen sentido, por supuesto, porque, van a decir ahora que Bruno predica, como Ana Méndez, y como Maldonado, y eso, de que me tengo que despojar de todo, para demostrar que, que amo a Dios, y la representación de Jesús, que son mis pastores, y no sé qué, y darles absolutamente todo, quitándole, todo incluso a mi familia, para dárselos a ellos, Dios no, yo no hablo de eso, pero la Tsunamita, no se detenía, lo vimos en el episodio anterior, no se detenía, ella quería seguir bendiciendo, y del otro lado, bueno, eso es una confrontación, porque yo no sé, si nosotros somos, como la Tsunamita, creemos que por hacer una vez el bien, ya nos ganamos, lo digo entre comillas, porque no es por obras, creemos que ya nos ganamos el cielo, pero la realidad es que, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos a lo mejor cumpliendo con un requisito, pero no estamos actuando conforme al Espíritu Santo de Dios, y lo mismo los pastores, aquí está la prueba, o sea, yo repito, no estoy diciendo que todos, pero cuantos no he visto, que dan las gracias, unas gracias sinceras, verdaderas, pero que no hacen nada, por aquellos que, que hicieron algo por ellos, o sea, la gratitud tiene que ser recíproca, o sea, si la Tsunamita, repito, tenía una cama, pues ahora va a tener dos, si antes le daba solamente de comer, pues ahora le construye un cuarto, para que, para que descanse, para que estudie, para que repose, verdad, y obviamente Eliseo, simplemente pudo haber dicho toda la vida, gracias, 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 y así irse, así morirse, sí, muy agradecido con todo lo que hizo la Tsunamita, pero Eliseo sin haber hecho nada, por aquellas personas, y esto no sucede en la palabra de Dios, entonces, por eso te decía, es confrontador, porque, o sea, aquí no, no se trata nada más de confrontar al pastorado y el liderazgo, sino también nuestro cristianismo como ovejas, o como personas que servimos, como en algún ministerio, verdad, hacemos mucho, y no se trata tampoco, también de recibir mucho, porque no, nosotros no hacemos las cosas esperando recibir algo a cambio, como dice la palabra de Dios, sino que nosotros damos por amor, por alegría, por gratitud, no esperando nada a cambio, pero escuchen bien aquellos que han recibido una bendición, cómo nos podemos quedar sin dar nada a cambio, pues, de qué estamos hechos, o cómo estamos valorando la bendición de parte de Dios, ejemplo, yo soy un pastor y alguien a mí me bendijo, yo doy las gracias con todo el corazón, primeramente a Dios y después a este instrumento que escuchó la voz de Dios y que obedeció y me bendijo, y ya, a mí Eliseo y todos los personajes bíblicos y sobre todos, sobre todos, Jesús, hacía algo por las personas, no estoy diciendo que, ah, no, es que todo el mundo está obligado y todo el mundo tiene que hacerlo, yo, ay, porque hay gente que ni agradece y si agradece ya nada más es porque tu papá desde chiquito le enseñaron a decir gracias y por favor, pero no porque se sienta agradecido, porque cuando la gratitud es verdaderamente grande, amplia, inducida por el Espíritu Santo de Dios, tu gracias va acompañado de más, ojo, no estoy hablando de algo material, no estoy hablando que tú también le des dinero, no estoy hablando de que tú hables sí con el presidente, que tú, no, pero tú puedes ofrecer de lo que Dios ha puesto en ti, por ti y para ti, algo que seguramente le va a servir a los demás, hay gente que empieza a tener puestos en la política, puestos en el gobierno, puestos a lo mejor en la empresa, en la escuela, en la congregación, y lejos de usar esa bendición para servir a los demás, se sirven de ella, estamos cansados de la politiquería, que lo único que hacen es servirse de su puesto, y no importando a quién pisen o sobre quién pasen, y lo vemos por ejemplo ahora aquí en este estado, y el siguiente año en el país, que va a haber elecciones y todo eso, siempre es la misma basura, siempre es la misma mentira, siempre es el mismo, la misma manipulación, solo para obtener un lugar en el que se sirvan a sí mismos, y yo lo he visto incluso en las congregaciones, y en las congregaciones pasa, y todo mundo quiere esforzarse, y hace más de lo que debería de hacer, incluso hace cosas que ni siquiera Dios les pidió hacer, para escalar, escalar en un ámbito congregacional, en una sociedad o en una jerarquía congregacional, háganme el favor, todo mundo quiere escalar, cuando Cristo vino a lavarle los pies a los apóstoles, todo mundo quiere ser bendecido, pero nadie quiere bendecir, con lo que el Señor le ha puesto en sus manos, y líderes y pastores reciben un montón de cosas, repito no está mal, no me malinterpretes, el punto es que no tienen el carácter de Eliseo, y a mí no me pueden decir, y por qué debería de tener el carácter de Eliseo, él es Eliseo, yo soy yo, no señor, es que Eliseo lo movía el mismo espíritu, que se supone que te mueve a ti, tómala, hashtag, y muchas gracias, y gracias, y que Dios te multiplique, que Dios te bendiga, y así el liderazgo, así el pastorado, y todo mundo, y que han hecho por las ovejas, ah no, pues como, que he hecho, doy estudios, yo les predico, yo oro, los cito a reuniones de oración, hago esto, hago lo otro, no señor, hay que ser específicos, ahora, también, pues si me puedes decir, a ver, en mi congregación somos cinco mil, como me pides yo como pastor, hacerme cargo de cinco mil, bueno, es que también hay un severo problema con el pastorado, porque nada más quieren tener dos pastores para cinco mil personas, para quince mil, para veinte mil, la Biblia nos habla de que, la predicación del evangelio, no nada más es para el inconverso, y que se vuelva Jesucristo, es para que todos esos, resulten de la orden que Jesús nos dio, de ir y hacer discípulos, no ir y convertir gente, pero que cañón, verdad, porque, ah, no, sí, yo tengo mis discípulos, ah, perfecto, pero no los voy a hacer pastores, ah, entonces, como para qué, para llenarlos de conocimiento, para que yo tenga un grupo exclusivo, o como para qué están, no, o como para qué está el discipulado, es que sí, yo los discipulo, y les enseño, y todo, y, y, y a lo mejor yo soy miembro de una congregación muy grande, y yo estoy preparando gente, porque yo no puedo hacerme cargo de todos, como Eliseo y Giesi se hicieron cargo de la Tsunamita, yo no puedo hacerme cargo de diez mil personas, necesito otros cincuenta pastores, ah, no, no alcanza, nada más es para mí, alcanza para mí y para otro, y ya vemos si la gente ofrenda y da más, si entienden que tienen que sostener a la obra, y a ver si podemos contratar a otro pastor, háganme el favor, o sea, de qué estamos hablando, yo no veo en Eliseo esa actitud, vuelvo y digo, pues si me vas a decir, pues es que era Giesi y Eliseo, solo con la Tsunamita, bueno, yo estoy seguro que Eliseo lo hizo con el gobernador, que Eliseo lo hizo con el jefe del ejército, como dice aquí, que quiere hablar con el, con el rey, o el general del ejército, y lo hacía con más personas, porque Eliseo estaba lleno de bendiciones, y Eliseo lo conocían en todos lados, tú no puedes ser alguien que no conoce, toda la gente, si hasta el rey te conoce, y el rey te concede lo que le pidas, porque por eso se lo ofrecía la Tsunamita, tú no puedes ser un donario, un desconocido, si te conoce el general del ejército, y sabiendo que tú, si le pides un favor, te lo va a hacer, por eso se lo ofrecía la Tsunamita, entonces, ¿qué estamos haciendo? o sea, ser discípulos no es nada más, es predicarles como, pues todos lo hacemos, Dios ha puesto de pronto en mi corazón, de verdad, yo quisiera poder contar con alguno de ustedes, con alguno de las personas, que a lo mejor no están en línea, pero que se puedan conectar, o de los que me rodean, y decir, oye, por cualquier razón, hoy no puedo dar el día, si Eliseo los profetas de fuego, y tengo a la gente que lo escucha, o que lo está esperando en estreno el martes, y eso, oye, ¿puedes ayudarme? ¿no? todos jalan para sí mismos, no, solo yo y nadie más, y obviamente aquí, pues no recibimos un solo peso, ¿verdad? pero si fuera así, yo diría, no, pues mejor trabajo yo, yo me quedo con todo, y Eliseo le enseñó hasta, cómo dirigirse a la Tsunamita, a mí me instruían, de cómo pedir una ofrenda, de cómo iniciar un bosquejo, de cómo hacer un estudio, gracias a Dios, por los estudios, de nuestros pastores, que nos procuran, que nos enseñan homilética, hermenéutica, exegesis, etología, etcétera, etcétera, nos dicen cómo, así como Eliseo congiesi, le dijo, dile así, Eliseo no tenía problemas, no, no, porque, el de la palanca soy, discúlpenme, el de la palanca soy yo, no, el de la influencia soy yo, entonces yo le digo, a ver, yo conozco al rey, yo conozco al general de los ejércitos, yo si les pido algo para ti, me lo van a otorgar, qué quieres, se para el cuello, verdad, Eliseo, no, tenía agiesi con quien contaba, y lo instruye, le dice, pregunta, en mi nombre, por supuesto, y encontramos la maravillosa respuesta de la Tsunamita, versículo 14, y él le dijo, está hablando degiesi, qué pues haremos por ella, perdón, Eliseo estaba hablando, qué pues haremos por ella, ygiesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo, dijo entonces, Eliseo, llámala, y él la llamó, y ella se paró en la puerta, aquí es donde les decía, que cuando la Tsunamita responde, yo habito en medio de mi pueblo, la conversación ya se había acabado, porque aquí nos muestra, el versículo 15, que le dice una vez más a Eliseo de Gilles, llámala, o sea, ya no estaba ahí, verdad, ya se había ido, la tenían que volver a llamar, y mientras ella no estaba, vean nada más, ah no, pero yo soy el pastor, a mí tú que me vas a enseñar, yo soy acá el profeta, el apóstol, el nombre, o sea, uff, tú que me vas a enseñar a mí, vean la humildad, de alguien que en serio, era instrumento de Dios, a un muerto, escúchalo bien, ya llegaremos a ese gran milagro de Eliseo, o más bien de Dios, este gran profeta, Eliseo, consulta con Gilles, ¿qué pues haremos por ella? y Gilles le responde, aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo, le da una idea, Gilles le dice, oye, pues no tiene chamaco, y su marido, pues ya está palcatre, se va a quedar sola, por si estaban pensando, que Gilles decía, que estaba viejo, y no podría concebir un hijo, no podía quedar embarazado de él, no se refiere a eso, se refiere que está viejo, y que la Tsunamita quedaría sola, que podría morir pronto, no lo demás, la mente los acusa, y él dijo, que cosa tan maravillosa, imagínate Eliseo preguntando a Gilles, y aquel al que instruye, de cómo dirigirse a la Tsunamita, que onda, pues que hacemos con ella, o que, super buena onda, algo tenemos que hacer, uy, has oído a alguien, bueno, yo si por supuesto, y espero que tu también, pero yo creo que la gran mayoría, de los pastores, no le dice a sus discípulos, o a sus líderes, o con, oye, pues que hacemos con esto, no, empiezan a tomar decisiones, como ellos quieren, ah bueno, pues no, no quieres nada, pues perfecto, todo me lo quedo yo, verdad, incluso él, Eliseo pensando en que, ah yo quiero hacer algo por él, consulta con Gilles, y dice, vamos a quedar de acuerdo, como ves, y el Gilles, pues era bien chismoso, dice, no tiene hijo, y su marido ya está bien ruco, ah, ya se va a pelar, dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró en la puerta, que, 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 que bonita la, la Tsunamita, dueña de la casa, bendecida por Dios, con un marido poderoso, de dinero, verdad, querida seguramente por todo, Tsunam, este, Tsunam, perdón, etcétera, etcétera, y se queda, paradita en la puerta, no llegó así, de que, pues esta es mi casa, con permiso, me aplasto, y que onda mi querido, me dice, yo que quieres, ahora para que soy buena, no, no, con un respeto, con una humildad, se queda parada en la puerta, y ya, había hecho concilio, obviamente, Eliseo con Giesi, y cuánta sabiduría, no hay en los discípulos, evidentemente, no tenemos que malinterpretar, tampoco esto, el pastor no se puede poner, tampoco en frente, y decirle, oigan, ustedes que piensan, si le hacemos así, a la iglesia, si, en lugar de dos servicios, ahora tenemos tres, oigan, ustedes que piensan, si en lugar de a las nueve, lo hacemos a las ocho, si en lugar de veinte minutos de alabanza, le ponemos treinta, oigan, ustedes que piensan, si solo predico quince, en lugar de cincuenta, te imaginas, o sea, cada quien tendría una opinión, cada quien tendría algo que decir, algunos les parecería bien, algunos les parecería mal, etcétera, 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 o sea, tampoco se trata, y no quiero que se confunda, de que la enseñanza es que el liceo le tiene que preguntar a todos, el pastor le tiene que preguntar a todos los discípulos, así, y a todos los congregantes, así como el liceo le preguntó a Gies, y no, por eso tiene cercanos, por eso tiene, digamos, las personas que disipula, normalmente no son grupos gigantescos, obviamente, son más como cortos, en corto, como decimos, ¿verdad? petit comité, donde el líder, el pastor, sabe con quién puede contar las habilidades de cada uno, si son, tiene una vida entregada al Señor, si su consejo, sabemos que puede venir de parte de Dios, o es un vago prangana, que anda con media pata en el mundo, y la otra media también, no, o sea, esto sí quiero dejarlo muy claro, no estoy diciendo que se le deba de preguntar a todos, sino por supuesto que la autoridad que Dios puso es el pastor, pero sí es importante que todos nos alleguemos de consejeros, ese es el punto, versículo 16, y él le dijo, el liceo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo, y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla, de tu sierva, aquí es donde se muestra, que la zonamita, tenía una herida, anhelaba tanto un hijo, que cuando le tocaron ese son, no pudo bailar, hemos hablado de lo solícita que ha sido en su labor, de lo maravilloso que ella disfrutaba en la congregación, y en el habitar en medio de su pueblo, hemos hablado como ha sido entusiasta, en compartir los proyectos que Dios puso en su corazón con su marido, para hacer que él se volviera también al Señor, y habíamos visto de la zonamita, casi perfección, verdad, que cosa tan impresionante, y por esa, esa actitud fue que el liceo, guiado por supuesto por el Espíritu Santo de Dios, le ofrece lo más valioso, y lo que ella más había anhelado, durante toda su vida, pero ella no se sentía, o más bien ella se sentía, ya completamente resignada a jamás ser madre, y ahora sí que el liceo le puso el dedo en la llaga, y ella dice, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, más, dice el versículo 17, la mujer concibió, y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo, que el liceo le había dicho, Dios recompensó a la Tsunamita, de una forma, tan maravillosa, que era cumplirle el anhelo más grande, que tenía en su corazón, un hijo, y esto simple y sencillamente vino, porque el líder, porque el pastor, porque el gran profeta de Dios, el hombre de Dios, supo agradecer de la mejor manera posible, orando al Padre, entendiendo consejo, y alistándola para la gran bendición que Dios le tendría, ¿se dan cuenta cómo no es devolver un favor, de lo que tengo, o lo que puedo nada más, sino que ese favor, se lo devolvió, el liceo y Giesi, haciendo un clamor a Dios, recompensándola, con lo que ella más anhelaba, fue Dios quien envió la bendición, no fue hablar con el rey, no fue hablar con el general, no fue extender un cheque, no fue dar un trabajo, no fue, aunque todo eso puede ser el anhelo de una persona, aunque todo eso pueda ser una instrucción también de Dios, porque si se da, Dios le dio algo que era invaluable, y más aún, que ningún ser humano podía hacer, Dios hizo una obra tan grande, en gratitud y en respaldo a la gratitud del liceo, y de Giesi a la Tsunamita, que este milagro, no se lo podía adjudicar, ningún ser humano, ¿qué tal? Somos como la Tsunamita, somos como el liceo, verdaderos y temerosos hijos de Dios, verdaderos líderes, verdaderos pastores, profetas de parte de Dios, ahí lo dejamos de tarea, pues muchas gracias familia, qué bonito mensaje, yo estoy muy conmovido con la historia de la Tsunamita, y la siguiente semana, si Dios nos lo permite, vamos a dar la tercera y última parte, de la historia de la Tsunamita, y esto se pone, muy rudo, pero qué maravilla, ¿verdad? Oremos, para que el Señor bendiga a todas las personas, que han hecho algo por nosotros, oremos, de tal forma, que el Señor haga una obra tan grande, que ningún ser humano se la pueda adjudicar, que podamos nosotros interceder, y hacer lo que esté en nuestras manos, dependiendo el lugar, en donde estemos trabajando, viviendo, percibiendo, a una obra que el Señor verdaderamente bendiga a todos ellos, que han hecho algo por nosotros, si el liceo, siendo el liceo, el instrumento más poderoso de Dios, en aquella época, era capaz, de hacer concilio y consejo, con un discípulo, del escuchar consejo de un discípulo, del orar al Padre junto con él, del instruirle, de comportarse de esa manera, pero por sobre todas las cosas, estar tan agradecido, con lo que algo, con alguien por lo que hizo, por él, no veo por qué nosotros no podamos hacerlo, esa es la gran diferencia, y tú que has hecho tanto por tantos, o tanto por uno, tanto por tu pastor, por tu pastora, por la congregación, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, no desfallezcas, las bendiciones más grandes, la recompensa más grande, siempre va a venir de parte de Dios, y será una obra tan grande, que no se le puede adjudicar a ningún ser humano, que utilice instrumentos como Giesi o Eliseo, es muy posible, todos lo hemos vivido en algún momento, pero estás de acuerdo, que si recibimos algo, el Espíritu de Dios, nos tiene que llenar de tal agradecimiento, que no nos podemos quedar sin hacer nada, sino como Eliseo, buscar, dar lo mejor en gratitud, gracias Dios, te damos en esta noche por este estudio, te pedimos que nos bendigas Padre, que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, para que nosotros podamos, aprender a orar, a interceder, y agradecer, todo lo que alguien ha hecho por nosotros, en algún momento, que Señor, esto no sea una obligación, sino que tú inclines nuestro corazón, y que demos paso, verdad, al fruto del Espíritu, al gozo Señor, y que ese gozo nos lleve, a ser de lo más agradecidos, no importa Señor, si somos servidores, pastores, líderes, si solamente somos, pocos en una iglesia, si somos de una familia pequeña, o muy grande, si estamos solteros, casados, viudos, etcétera, etcétera Señor, la gratitud, cabe igual, en cada corazón, en cada alma, en cada iglesia, que no porque nosotros recibamos, nuestro gracias, sea suficiente, sino que tu Espíritu Santo, nos comprometa, ahora, a ser un canal de bendición, recíproco, y como ejemplo, para bendición a los demás, te amamos Señor, y te bendecimos, te damos gracias por este estudio, en el nombre de Jesús, amén, pues bueno familia, que Dios les bendiga, y, la siguiente semana, terminamos, con la Tsunamita, compartan este video, y, este, ahí en sus muros, recuerden que mañana, a las 8 de la noche, se hace un estreno, verdad, de este mismo mensaje, pero también, y bueno, les recuerdo también, ahí, les encargo oración, porque, ya estamos, planeando un poco, la siguiente serie, aún falta, les repito, para terminar con Elías y Eliseo, los profetas de fuego, vienen cosas, impresionantes, pero ya estamos, planeando la siguiente serie, entonces, oren también, porque, vamos a tratar, de exponenciarla, aún más, para que cada vez, más personas, conozcan la verdad, y rindan su vida, a Jesucristo, y no sólo eso, quienes ya conocemos, pues edifiquemos nuestra vida, a través de su palabra, bueno, Dios les bendiga, que tengan una muy bonita noche, y hasta la que sigue.